Somos de acá de San José y de una incertidumbre, todos los días es una incertidumbre, es venir por lo básico, por lo que comemos todos los días, para completar las necesidades básicas y bueno tratar de como economizar en aquellos productos que se puede bajar un poco la calidad, ya sean algunos aceites y demás, y tratar de eso, en realidad no se puede mucho, comprar por ahí los fines de semana en alguna feria, que así reducimos costos y buscar siempre las ofertas, los días que ofrecen determinados supermercados, como el Atom o vea lo que sea, ver las ofertas que tienen en el día y venir con eso, o con cupones o con descuentos y bueno, con eso. Cuando tenés los chicos en la escuela, sí, porque tenés que cumplir con la merienda, si tienen que llevar todo esto en la escuela con adultos mayores también, en nuestro caso, que comen comida especial, sin lactosa y demás, y eso no se puede modificar entonces tenés que consumirlo igual. Los comercios locales únicamente si te olvidás de algo. En realidad, es todo lo que es galletas, los chicos que consumen todos los días, los artículos de librería, que también eso fue un aumento en esta época del año, por ahí pensás que tenés que reponer algunas cosas de los chicos de la escuela y te encontrás con la sorpresa que de repente compraste un cuaderno a principio de año, cuando iniciaron a 1200 y ahora sale 4000. Entonces, en eso fue donde más vimos la diferencia con alguna reposición de algunas cosas escolares que vimos que fue muchísimo el aumento. No, yo sé que el proceso va a ser muy, va a ser difícil, sea quien sea, va a ser difícil. El cambio, ojalá sea para bueno, creo que la esperanza de todos está en eso, en que sea para bueno, pero tenemos que prepararnos para que el proceso de que sea quien suba, afecte la economía directamente. Eso es lo que más se va a complicar. Claro, acá sí, porque hay de todo, viste, pero todos los días, mi hija, cada vez, ¿qué vamos a hacer? Sí, vamos tirando como podemos. Así es. Decían que había bajado la carne, pero mentira, no baja nada. Mirá, la carne está cara, un kilo de osobuco vale 1700, ¿viste? Sí, los huesos eran más bajaratitos, ahora son más caras, así que no sabía, yo no como mucha carne, pero viste, a veces necesito para comprar, para hacer una cosita, para un perrito, para lo que sea, viste, pero es así, mi hija, ¿qué vamos a hacer? Mirá, yo siempre compro acá, después está Rizzo allá, que tiene muy linda carne también, pero también es más o menos, a lo mejor es un poquito más barato, ¿viste? Pero yo siempre compro acá, porque no llevo, llevo a veces fideos, arrotos, esas cosas, ¿viste? Así que ya me acostumbré, ya hace 10 años que vivo acá, entonces. Bueno, principalmente fue en la parte de adaptar a los clientes a los nuevos precios, porque fue una subida muy rápida de los precios y nosotros tratamos de hacer lo posible para adaptarnos también a su bolsillo, porque sabemos que es difícil día a día estar comprando, gastando, controlando todos los gastos, así que tratamos de hacer lo más posible por adaptarnos y ir subiendo de a poco los precios. Así que ha sido difícil, pero por ahora está estable la situación. Y bueno, por ejemplo, lo que son las cosas más caras, como por ejemplo, masas finas, tortas, las masas secas, que es lo que más llevaban antes, ahora han subido muchísimo y no las llevan tanto. Pero lo que más es indispensable, lo que nunca les puede faltar son el pan y las tortitas. Eso es lo principal que se llevan siempre. Más que nada fue en el tema de la harina, eso es lo que más la sufrimos, porque son semanales las subidas de precios, entonces es difícil, porque si nos suben a nosotros la harina tenemos que andar subiendo la mercadería cada rato. Así que es difícil tratar de adaptarse a eso. ¡Gracias! ¡Gracias!